La total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros, que dan la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido, el número 6, primera balota, número 5, segunda balota, el número 0 en la tercera balota y el número 3 en la cuarta balota. Repito los números, 6, 5, 0, 3, 65, 0, 3. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Felicitaciones a todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.